Le llevo otro piano Está de nuevo, Alvarito, perdóname No, pero tranquilo No, es que este viene fuerte No, sí, no pasa nada, tranquilo Tócame, Álvaro, tócame para distraerme Tranquila Tranquila Si ya pasó la sierra Y quede bueno con todo Hasta sentir el temblor A peso, don Álvaro No, acompañemos la mani En mis piernas Es que si voy a morir ya estoy ya A veces tengo temor No sé A veces vergüenza Están asustadas Están asustadas Como que estuviéramos en Chile Cantemos, loco Estoy sentado en un cráter de cielo O a lo mejor no le gustó la canción Sigo aguardando el temblor No, esto va Uy, mamá No me sentabas Perdóname ¿Qué saben cómo me pongo? ¿Para qué me pitan? Oye, Álvaro Y la gente en su casa no siente nada Ahora sí, Álvaro A ver, el y Arjona va a estar por ahí No, no, no Jamás Empezó antes que llegaras Adiós